El día de hoy unas ricas y deliciosas gorditas rellenas de frijolitos, muy ricas y deliciosas, de frijolitos y pues va para adentro, mmm, están muy ricas, bueno amigos pues para estas ricas y deliciosas gorditas que vamos a hacer, las vamos a hacer rellenas con frijolitos, vamos a necesitar 500 gramos de masa, media de royal y también media de carbonato, sal al gusto, y para estas gorditas vamos a usar la linaza, estas quedan muy deliciosas y lo que vamos a empezar a hacer es abrirle aquí y revolver todo, y pues así le ponemos toda la linaza, equivale nada más a un cuartito de la linaza, es al gusto, tú lo puedes poner como tú decidas de la cantidad, también incluso ahí le puedes poner chía, lo que tú decidas quedan fabulosamente deliciosas, Esas gorditas yo las he hecho, yo me he puesto a hacer varias cositas y a mi familia les ha encantado, así que quiero compartirlas contigo, entonces su royal y su carbonato y sal al gusto, tú lo que vas a hacer es incorporarla, Y pues todo esto lo vamos a revolver, ya con tus manos pues completamente limpias, si tú deseas usar guantes, adelante ¿verdad? Así, así es como vamos a estarla batiendo, batiendo toda nuestra masita, la masa ya la teníamos amasada, fuimos a comprarla donde, donde venden tortillas, me refiero porque puedes usar también la maseca, ¿eh? Si no tienes, puedes usar la maseca, ya nada más tú la amasas, entonces así es como lo vamos a hacer, así, y créeme que estas gorditas, amigos, ay, sabes, quedan riquísimas, entonces, yo te las sugiero que las hagas, te van a encantar, Siempre he dicho, no cualquier cosa me gusta, y pues esto es una delicia, y sobre todo pues que, que trae la linaza, pues contiene omega y contiene muchos nutrientes, no sirven para poder tener buena digestión incluso, ¿verdad? Sirve como fibra, como fibra, se me andaba olvidando la palabra, entonces pues así, así es como lo vamos a hacer, vas a ocupar también aceite, pero para nuestra masa, así, así es como lo vamos a necesitar. En este caso yo voy a estar utilizando manteca, manteca de cerdo, en vez de aceite, tú puedes usar la que tú decidas, por acá tengo mis frijolitos fritos, es lo que tenía, así que vamos a aprovechar a hacer estas ricas gorditas. La verdad, amigos, te van a encantar. Voy a estarle poniendo ahí, tú pones el aceite necesaria, pues para freírlas, ¿verdad? Yo voy a estarle poniendo así, ahorita que se empiece a fundir, a derretir, voy a ver si es, con eso la, la podemos hacer. El relleno de estas gorditas, mis queridos amigos, pues tú lo puedes hacer con lo que tú decides, ¿verdad? Yo en este caso tengo frijolitos, lo voy a acompañar con frijolitos fritos, lechuguita, quesito y un chilito de tomate, ¿verdad? También, este, puedes hacer las rellenas de camarón, rellenas de, de papitas, rellenas de lo que tú quieras las puedes hacer. Entonces, vamos a dejar ahí que, que se funda, si es suficiente con esta, de hecho creo que le eché un poquito de más, pero no importa. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una bolita de esta masa, con esta masa que ya tenemos, y lo que vas a hacer es nada más irle torteando, irle haciendo así, y ya va quedando nuestra rica gordita, ¿verdad? Ahora, así, así es, ya nada más. Si no te queda perfeccionada, a mí sí me quedan redondas, pero si no te quedan así, porque también en algún momento no nos llegaron a quedar perfectas, lo único que vas a hacer es con tu dedo, es con tu dedo ir haciendo esto, como un circulito, nada más. Así es que ya están nuestras gorditas, ¿verdad? Vamos a esperar que hierva muy bien, y mientras vamos a hacer más. Mira, ya está caliente nuestro aceite, lo que vamos a pasar es a poner esa gordita que ya habíamos freído, y otra vamos a hacerla de nuevo, agarras una bolita, la pones circular, y empiezas a mover tus manos así. Si no lo puedes hacer así, no importa, usa la torteadora de mano, úsala, y también se puede hacer así, claro que sí se puede hacer, yo porque a mí me encantan las gorditas, y pues tengo práctica ya en esto, ¿verdad? Así, empiezas a hacerla, y ya quedan ahí. Entonces vas a meter las demás, ya me brinco por aquí aceitito, vamos a limpiarle, y vuelves a hacer otra. Es que le puse mucho aceite, pero no importa, no le pasa nada, como fuera como eso, volver a limpiarla. Entonces, vuelves a agarrar otra, porque ahí puedes poner varias, ¿eh? Mira, rapidito están, ya nada más haces esta parte para que giren, para que giren, para que se haga circulito y no te quede pues grietitas o nada aquí alrededor, ¿verdad? Y ya vamos a irle dando vueltas a una, la primera que, que pues ya estamos haciendo, y ves que ya está, ya la puedes dar vuelta. Amigos, háganlo, créanme que quedan súper deliciosas estas, y pues es súper baratísimo, ¿verdad? Súper baratísimo esto, si tienes tú frijolitos, si no tienes ganas de hacer de comer, o no tienes más recursos más que tener los puros frijolitos, créeme que así la gordita con el puro frijol, créeme que es súper delicioso y súper rico. Y la linaza, pues es una, una semilla, un grano muy económico, ¿verdad? Bueno, acá donde yo vivo, en México es muy económico, así que yo te aconsejo que lo hagas, también les puedes poner chía, quedan súper ricas, quedan súper, súper ricas. Y ahorita las vamos a pasar por acá, al escurridor que tenemos de este lado, que sería una servitualla en un platito, ¿verdad? Sí, amigos, ya están, si tú los haces con manteca de cerdo, también te quedan muy ricos, pero si tú no puedes comerlo, simplemente no te gusta, pues puedes hacerlo con aceite, ¿verdad? Estas ya están, como puedes ver, se hacen como esponjaditas, entonces ya las vamos a pasar aquí a escurrir y las vamos a empezar a rellenar del centro, ¿verdad? Así vamos a empezar a sacar estas, voy a dar una vueltita de esas y así volvemos a poner más, más gorditas. Miren, amigos, ya hice otras más y por este lado ya tengo una extendida y ¿sabes de qué la voy a rellenar esta? Por ahí, por ahí me salió camarón que tenía y esta la voy a rellenar con camarón. Vamos a bajarle un poquito el fuego porque está muy fuerte y por aquí tenía unos camarones así con finas hierbas y así lo que vamos a estar haciendo es ponérselas y pues vamos a hacer sus empanaditas de camarón, mira, así la vas a cerrar, la vas a cerrar si alcanzo a verme y empiezas tú a irle doblando, a irle doblando, a hacer una rica, le voy a bajar, estaba aquí, una rica y deliciosa empanada. Así, así es como la empiezas a cerrar, mira nada más qué bonitas, qué ricas y pues vamos allá al aceite, ¿verdad? Que chille la cazuela. Entonces así vamos a hacer más, pero en esta ocasión pues quería demostrarte que también puedes aprovechar para hacer ese tipo de empanaditas de lo que tú quieras, ya sea gorditas o quieras hacer empanaditas, pero a mis niñas les encantan las gorditas y así es como hacemos la tortillita, la vamos extendiendo para hacer nuestras empanadas también. Y miren amigos, ya también están esas empanaditas, así que vamos a sacarlas y ya nada más vamos a pasar al rellenado, al rellenado de nuestras, y con el calor de la misma manteca o del aceite, pues se alcanza a coccionar muy bien nuestro camarón. Y créeme que cuando las pruebes vas a decir, ¡ay, esa Mary, la de la cocina de mamá fiva, qué razón tiene! No, no, qué razón y qué sazón, ¿eh? Porque la verdad es que saben riquísimas. Entonces vamos a pasar a abrir estas gorditas, vamos a pasar a pasarlas acá. Mira, ya que pasamos para acá, lo que puedes hacer es con la ayuda de un cuchillo, tú las puedes abrir así, 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 y hacer como una lunita, y ahí, ¡ay, necesito voltear mi cámara para acá! Permíteme tantito. Pues amigos, ya rimé mis frijolitos aquí, y lo que vamos a comenzar es al rellenado, al rellenado de nuestras gorditas. Mira, así es como van a ir quedando, así ponemos unas tres, ya me quieren caer. Y como te dije, amigos, ustedes rellenenla con lo que ustedes tengan, ¿verdad? Y pueden tener, este, lo que ustedes tengan, papitas con huevo, papitas con verdura de rajas, con chile, ¡ay, estos son una verdadera delicia! Entonces así nada más vamos a poner nuestro platillo. Si tienes crema, amigos, ponle, ponle la parte de aquí de arriba. Yo en esta ocasión, pues, no tengo, pero ya sabes que nos adaptamos con lo que tengamos. Entonces, vas a poner, ahí le vas a poner su lechuguita, y también le vas a poner el frijo, el quesito. Si tú deseas abrir tu gordita y ponérselo ahí, pues, quedan bien ricas, ¿verdad? Y eso es la decisión de cada quien. O si lo quieres así para que se vea decorado, pues, también. Bien, por acá tengo, amigos, déjenme seco las manos, miren, por acá tengo mi chilito de uña picado. Este va así, no le puse tomate, no tengo, así que así, aún así queda riquísimo. Es como el que utilizo para hacer el chile para los tacos de camarón, ¿verdad? Y tenemos la lechuga y el chilito de molcajete. Entonces, así, tú ya nada más lo acompañas, ya sea que quieras hacerlo con el chilito de tomate, que por acá tenemos, así que puedes acompañarlo así, mira, así. Puedes ponerle a tu gusto o incluso le puedes poner también su chilito de uña, ¿verdad? Así, como tú lo decidas. Así que, pues, vamos a pasar a comer. El día de hoy unas ricas y deliciosas gorditas rellenas de frijolitos, muy ricas y deliciosas. Bueno, amigos, pues, vamos a probarlo, vamos a probar estos ricas y deliciosas gorditas rellenas de frijolitos. Y, pues, va para adentro. Están muy ricas, amigos. Yo les animo a que se pongan a cocinarlas, a hacerlas. Son muy fáciles de hacer y muy ricas. Así que, pues, no me queda más que agradecerte y despedirme. Y hasta mi próximo video.